Dios perdóname por mi pecado Dios perdóname por mi pecado Vago, vago, salgo de mi cuarto Siento que mi vida se me hace pedazo Nada más de pensar que este es un mundo falso Que a mis seres queridos los voy a ver por un rato Miro a mis manos y se me están arrugando Ya siento que mi vida se me va rápido Desperté lo real y me he frustrado Aquí no hay felicidad, se me ha manchado Este mundo está enfermo, lleno de tristeza De este mundo este humano se expresa Yo soy la expresión de la real realeza Donde cada día los problemas quizás empezan Porque mi Dios, tanto sufrimiento Porque mi Dios, nosotros fallecemos Espero que me perdones como me expreso Como hay que perdonar a los que están creciendo Dios perdóname por mi pecado Dios perdóname por mi pecado Aquí problemas de droga, marihuana y perico Pues no aceptan la verdad Que me estén adicto Porque diez cosas uno es convicto Meten a la inocente y sobresale, listo Aquí ni ley es real, es solo leyes erróneas Matan a cualquiera y celebran como ceremonia Porque mi Dios, lo malo lo logra Cuando tú, mi Señor, puedes parar las horas La gente pida llanto, por favor, Dios que pronto Hasta gente muta, saque de agua, hasta rompo En el corazón, tú la has tocado el fondo Pero nuestro sufrimiento se nota en nuestro rostro Por favor, mi Dios, líbranos de esta injusticia Por favor, mi Dios, líbranos de esta malicia Espero que algún día se haga justicia Y que haya tranquilidad Como cuando sintimos perdóname por mi pecado Dios, perdóname por mi pecado Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Dios perdóname por mi pecado Dios perdóname por mi pecado Dios perdóname por mi pecado Dios perdóname por mi pecado